Hola queridos amigos de la Defensa, estas son las principales noticias del día. Más policías para combatir a los choros. El Ministerio del Interior dio a conocer que 7.299 policías fueron incorporados y distribuidos en toda la escala nacional para combatir el microtráfico y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Ecuador se viste de colores. El Día del Orgullo LGBTI se celebrará con cuatro grandes marchas. El primero de julio que se harán en las ciudades de Puerto Viejo, Guayaquil y Quito. Y el 8 de julio en la ciudad de Cuenca. Al fin se pusieron pilas con la draga. Las operaciones del dragado empezaron este sábado, pero la perfecta Marcela Guiñaga aclaró que estas operaciones no frenarán las inundaciones, solo las paliarán. Y entre otras noticias... Hoy no te metas con el arroz. Por la subida del precio del arroz, algunos comedores populares han optado por disminuir la porción del arroz en sus productos. ¡Suscríbete al canal!